Abarca tres siglos de historia, el primer tomo que ustedes ven acá es el siglo XIX, y parte del siglo XIX, y no es la colonia, la trilogía, porque hay que explicarle a los argentinos y a los chilenos, y también hay muchos mapuches que le conocen sobre la historia, y este conflicto actual, el conflicto de la Purof con Benetton, o la lucha que ha hecho el Peñaquilio con Iñalco, también contra Benetton, esos conflictos, como los que se dan acá en Colmapu, o los que se dan en Colmapu, con las forestales, con los megaproyectos, tienen que ver con un tiempo histórico que data desde el siglo XIX, tiene que ver con la guerra, tiene que ver con la invasión militar, tiene que ver con la pérdida de la dependencia de mapuches. No parten con la colonia, no parten con Cristóbal Colón, no parten con Pedro Valdivia, esto parte con la república, y explicar ese contacto se hace muy necesario cuando nos damos cuenta que está absolutamente silenciado en el sistema escolar. Yo he aprendido que todas las luchas son heroicas, no hay ninguna que sea más grande que la otra. El Peña que está enseñándole cuando suena a su nieto, hasta el Peña que está en el loft escapuchado de la fuerza pública. Todas esas luchas son heroicas, porque decir que somos mapuches en el 2018, decir que somos mapuches todavía en este siglo XXI, y en estos estados que se han fortalecido tanto en dos siglos de historia. Pero a pesar de todo lo que se han fortalecido, a pesar de todo lo que nos han hecho, nosotros hoy día es muy probable que estemos viviendo un renacimiento cultural como nunca antes lo vivimos. En la pordada de la cordillera. Los hermanos músicos que me acompañan son hermanos que forman parte además de una corriente de artistas que en la zona de Moluche realizan festivales, encuentros, internados, talleres, giras. La cantidad de festivales que se están haciendo en Columapo es gigantesca, festivales en los lofts. Uno de los hermanos que me acompaña es el organizador del Rapa Maquehue, que es uno de los más grandes festivales que se hace allá hoy día en Columapo. Y los feis son parte de todo un renacimiento cultural, donde está la música, la pintura, las artes, las letras. Yo de verdad que soy súper optimista en esto, en decir que estamos en un renacimiento. Y que ese renacimiento creo que debiera involucrar además el reencuentro de ambos lados. Tiene que haber un reencuentro, no ya a nivel quizá discursivo solamente. Tiene que haber un reencuentro real, concreto, incluso de restablecer lazos familiares que hay. Se cortaron esos lazos. Se cortaron los lazos, se cortó esa manta como la que vemos ahí. Se deshilachó a cañonazos, se deshilachó con la ametralladora, se deshilachó con prisión, con cápula de concentración. Y quizá lo que tenemos que volver a hacer es retejerla, retejerla juntándonos. Porque no había hecho con los mapuche desde el tercero. El siglo XIX en la historia de nuestros bisabuelos. Nuestros bisabuelos nacieron en un país mapuche independiente. Ahora, ¿la utopía nuestra será la independencia mapuche? La utopía nuestra será más bien asumiendo las condiciones actuales de estados existentes, de ciudades construidas, de sociedades blancas viviendo como vecinos nuestros. Quizá la utopía del siglo XXI sea la coexistencia pacífica, la coexistencia en igualdad de derechos, la coexistencia también en identidades que pueden ser múltiples. No vamos a empezar hasta que salga, ¿verdad? ¡Vámonos, vámonos! ¡Estamos listos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Lanzare! ¡Soy que empurrúne entre araucarias y pifilcas! ¡Llenare! ¡Llenare! Mi alma de agua de vertiente y soñaré Que cabalgo junto a mis antepasados Desmaneciendo aquí en mi pecho su legado ¡Llenare! 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 ¡Llenare!